Hola, vamos a hacer una tarta muy sencilla y muy rápida Sobre todo porque yo ya he comprado los bizcochos hechos Que van a ser los vagones del tren ¿Veis? Tengo aquí tres bizcochitos rectangulares Uno de chocolate, otro de zanahoria y otro de limón Voy a utilizar unas Oreo también para las rueditas del tren Unos palitos de chocolate que pueden ser estos u otros Y voy a utilizar también este triple choc Que es como un rollito, como un brazo de gitano más o menos Y esto, bueno, no sé si lo utilizaré pero lo he comprado Y una base para colocar la tarta, vais a necesitar Yo las hago de corcho y las forro con goma eva Pero voy a utilizar una base rígida que aguante el peso, la que tengáis vosotros Y bueno, es el cumple de Daniela hoy Yo no tenía nada de tiempo porque ayer, bueno, ayer tuve unos problemillas Y no le he podido hacer la tarta, así que mira, me voy a inventar esto Que es súper rápido Bueno, pues lo primero vamos a preparar los bizcochos Como digo, yo ya los he comprado hechos, pero si tenéis tiempo Lo mejor es que horneéis en un molde así rectangular Como estáis viendo Horneéis vuestros propios bizcochos y los rellenéis He cogido tres sabores diferentes Porque ya que estamos, pues así cada niño el sabor que más les guste Les quitamos el papel Y ahora lo que voy a hacer es Para los vagones Voy a recortar un rectangulito en la parte de dentro Para que lo podamos rellenar con chucherías Lo corto un poco con el cuchillo y luego lo vacío con una cucharita Dejad el borde, como veis, bastante ancho Para que no se rompa Y luego colocaremos ahí los palitos Así que que no sea muy estrecho Mínimo dos, tres centímetros Así, más o menos Pues voy a hacer dos vagones Y la parte de la locomotora, que es este que estáis viendo Voy a hacerlo solo a la mitad Rectangulito en la parte de adelante La parte de atrás irá, pues la maquinita La parte de la cabina de la locomotora Pues en la base que tengáis Preparada una madera o lo que queráis Porque va a pesar mucho esta tarta y es muy larga Los colocáis Ahora vamos a ir colocándole las ruedas Y poniendo el resto de piezas Como veis este es como, no sé Un bizcocho redondo En España se llama brazo de gitano Y aquí se llama arbol Pues bueno, cada sitio tiene su cosa Yo voy a utilizar unos trozos para la parte delantera De la locomotora y la parte de la cabina Con este trozo yo creo que puede valer Lo voy a colocar aquí Y voy a pegar las piezas Las ruedas y estas piezas con miel Yo creo que no merece la pena utilizar pegamento comestible Ya que la miel pega bastante bien Y bueno, le va bien Un poco de mermelada quizá os pueda servir Las galletitas Oreo Como veis, coloco pues dos a cada lado de cada vagón Cuatro por vagón Voy a necesitar pues doce Aquí ya las tengo todas colocaditas Con cualquier galleta pequeñita os puede valer O incluso con trocitos redonditos Que hayáis recortado de bizcocho Bueno Voy a poner la parte de la cabina Como os decía Voy a seguir utilizando este bizcocho Lo voy a poner aquí Pegado con la miel No me voy a complicar mucho porque la verdad es que no tengo mucho tiempo Mirad que rápido salimos del paso con una tarta un poquito divertida Comprando en el súper las cosas No es lo ideal, ¿no? Siempre queda mejor que lo hagamos nosotros Pero a veces no hay tiempo Bueno, pues voy a utilizar unas pequeñas piezas Que hagan de unión de los vagones Estos son los Rice Krispy Treats Que aquí venden ya hechos Os dejaré ahora un link también en la descripción del vídeo Por si queréis aprender a hacerlo Son cereales O una barrita Podéis utilizar barritas de cereales Y cortarlas así en piecitas Voy a poner algún adornito más Para que parezca un tren Y bueno Los palitos estos que son demasiado largos Los he partido a la mitad Como veis aquí en el lado derecho Y lo que hago es colocarlos por aquí Para que simule más un vagón de tren Y para que no se nos salgan las chuches Si ponemos muchas Si adornan un poquito más Si llevan más dulces ¿Veis? Hace falta que no sea tan estrecho La parte del vagón de fuera Para que los podamos clavar bien Bueno, pues ahora simplemente Nos queda meter chucherías He comprado de todo un poco Como siempre Porque aquí nunca sobran Siempre me vienen bien Para las manualidades Y los vídeos Y como tengo los tres niños Pues... Bueno, yo también como bastantes La verdad Pues he puesto unos Smarties Y unos M&M Voy a poner en un vagón Y en los otros pondré gominolas Podéis hacerlo mezclado Lo que queráis Voy a poner regalitos también Y bueno, mirad Aquí tenemos la tartita lista Y ahora para la base Que queda demasiado roja Lo que voy a hacer es Con un poco de fondant Voy a poner Daniela Y el 6 Que cumple 6 años Si no tenéis fondant Con goma eva También podéis recortar las letras O con una cartulina Para adornar la base En total al final Estas letras nadie se las come Yo voy a utilizar El color amarillo Que contraste un poco Con los M&M Ya que la tarta es tan oscura Y aquí con un cuchillito Voy a hacer el número 6 A mano tal cual Puedes recortar No sé Algunas figuritas De algún papel que os guste Algún pirata O algo relacionado con trenes O imprimirlo de internet Y lo pegáis en la base Directamente También es una idea Bueno Pues yo aquí tengo ya Mis letras Y que las voy a pegar También con miel Yo creo que con miel Se van a quedar bien pegadas En la base Bien pues aquí la tenemos Veis al final Ha quedado bien No hemos usado el horno Y lo hemos hecho súper rápido Y aquí tengo a los loc En la fiesta ¿Estás hungry? ¡Hola! 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 ¡Hola Coca-Cola! ¡Hola Coca-Cola! ¡Hola Coca-Cola! ¡Hola Coca-Cola! Bueno pues después de esta locura De regalos y de fiesta Se la han pasado fenomenal Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado la tarta rápida Y aquí os dejo dos sugerencias más La corona que llevaba Daniela puesta Que ya os he comentado Y otra tarta un poquito más elaborada Con fondant ¡Hola! ¡Hola!